Ahora nos quedamos con un producto nacional Así que a ver preparados todos esos chicos Un aplauso por favor a la tuna de distrito de la Universidad de Las Palmas Aquí es a la zona que con su alegría Recorre las calles con una canción Y con su guitarra Y con su alegría Alegra la vida de la población Son los estudiantes muchachos de Roda De buenas palabras y gran corazón Y son trovadores Que llevan en notas para muchas gracias un poco de amor ¡Canta una copla a la tuna! 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 La Cinta de Mi Capa es una canción que habla del amor, del amor que se siente cuando llega la noche y las chicas son rondadas y ellas nos lo agradecen con una cinta de estas que tienen nuestras capas. Va por ustedes, La Cinta de Mi Capa. La Cinta de Mi Capa 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 Vamos a cantar una canción romántica, vamos a cantar un bolero típico español que se llama Motivos de Amor. Va dedicado a todas las chicas guapas que hay aquí porque el motivo de la tuna son ustedes. La Cinta de Mi Capa 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 La Tarde 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 La Tarde